Hola amigos, en este tutorial les voy a enseñar la continuación de cómo terminar el ring y hacer una llanta que nos quede como esto como la ven aquí para eso vamos a ocupar una parte de la misma lata que sería el fondo de la lata ya cortada que esté perfectamente redonda y para eso entonces yo hice una marca ocupé mi pluma y ya le hice unas marcas aquí a mi a mi y aquí le voy a trazar una línea con la pluma con el dibujo que tiene que quedar que sería este más o menos entonces lo mismo lo hacemos del otro lado y ya para eso pues ya nos quedan los dos lados así entonces ya teniendo nuestro dibujo trazado lo que yo estoy usando es un cortador de vidrio tiene un diamante en la punta que corta bastante bien y uso una navaja con filo para eso entonces vamos a empezar a a trazar este con el diamante lo vamos a recargar y le vamos a poner presión tratando de seguir la línea hasta donde tope igual en cada una de las rayitas le ponemos la presión más que se pueda igual para la otra ponemos presión y ya como ven se ve que está marcado y luego en las orillas le vamos a dar igual hasta la rayita que no se pase porque si se pasa se va a trozar la parte que queda sosteniendo el rey igual de aquí empezamos y le vamos toda la orillita y aquí así entonces ya lo trazamos una vez que ya lo tenemos así entonces tenemos que repasar como tres o cuatro veces cada línea para que poco a poco se vaya atrozando la lámina entonces la hacemos aquí ok entonces una vez que ya tenemos trazado una y otra vez el las líneas entonces ya vemos que hay partes que ya están totalmente abiertas entonces con la navaja solo clavamos en una esquina y ponemos presión suficiente y ya solito con la navaja va a ir cortando el pedazo es un poco es lo más difícil que me cuesta a mí para hacer hasta ahorita no he encontrado alguna herramienta más práctica que me pueda facilitar hacer esto si alguien tiene alguna sugerencia es bienvenida ok entonces aquí ya estamos en la última parte oiga nos quedó bastante bastante bien el el corte si ven algún tipo de de rebabas o algo así este lo pueden hacer con una con una lima pequeña como esta entonces hacemos aquí donde está la rodada solo para que no se corte si ven que se les mueve la figura como ven se puede mover o la acomoda ya para que se vea pareja ok amigos esto es todo por este video espero que les haya gustado y sigan aprendiendo gracias y no se los olvide poner pulgares arriba y suscribirse a mi canal gracias gracias